El sol del 25 Y su luz en el plato va reflejando Y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas Viva la patria se oye y el clamoreo Viva la patria se oye y el clamoreo Y no se entra en la sangre si el turmigueo Y no se entra en la sangre si el turmigueo Y ya paisanos Fueron libres los pueblos americanos Ya el sol del 25 viene asomando Ya el sol del 25 viene asomando Y su luz en el plato va reflejando Y su luz en el plato va reflejando Y las campanas Mezclan sus alborotos al de las dianas Viva la patria se oye y el clamoreo Viva la patria se oye y el clamoreo Y no se entra en la sangre si el turmigueo Y no se entra en la sangre si el turmigueo Y ya paisano Fueron libres los pueblos americanos Y no se entra en la sangre si el turmigueo Y no se entra en la sangre si el turmigueo Y no se entra en la sangre si el turmigueo Y no se entra en la sangre si el turmigueo Y no se entra en la sangre si el turmigueo Gracias por ver el video.